El próximo domingo se celebrará el primer aniversario de Multiplex San Gil Plaza. Para este día están programadas diversas actividades, tales como funciones matinee desde las 11 de la mañana, gratis para los menores de 10 años. Podrán escoger entre dos tipos de películas, una en formato 3D y otra en 2D. Durante la tarde habrá funciones de cine a partir de las 3pm hasta las 9pm. Se celebrará no solo el aniversario de Multiplex San Gil Plaza, a esta celebración también se unen los juegos ubicados en el mismo centro comercial Mundo Feliz. Gracias.